Tengo una fortuna de tener siete ganadores aquí en Piedras Negras. Se incluye uno que se ganó un vehículo último modelo y seis más contribuyentes cumplidos. Fueron agraciados con un premio de cincuenta mil pesos cada uno. Este programa, obviamente, es que el gobierno del estado pues sí cumple lo que promete y premia al contribuyente cumplido. Yo creo que estos programas motivan a la ciudadanía a estar a corriente en sus pagos de derechos estatales.